¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar sobre la trascendencia de las imágenes, es decir, aquellas imágenes creadas que tienen una voluntad de permanecer a lo largo del tiempo. Quizás algún artista se pregunta si existe algún truco, si hay algún tema, digamos, especial que puede hacer que las imágenes lleguen al futuro, pasen a la posteridad. Bueno, eso es un poco aquello de lo que nosotros vamos a tratar hoy. Nos vamos a apoyar en algunos textos sacados de este libro que se llama Nympha Dolorosa y que está escrito por George D. Diverman. Y entonces, bueno, apoyándonos en alguno veremos algunas imágenes que quizás pudieran tener más trascendencia que otras. Muy bien, pues comenzamos. Pensemos por un momento si las imágenes tienen voluntad de trascendencia, si van más allá del momento de su mera creación. Es decir, si algunas imágenes tienen una dialéctica temporal, de la que ya nos hablaba Walter Benjamin, o bien un enganche cultural, no solo con su tiempo, sino capaz de sobrevivir más allá del mismo. Para comprender esas imágenes, George D. Diverman dice que debemos interrogar su destino, aquel para el que fueron creadas. Ahora, yo creo que debemos definir lo que significa la palabra destino. El destino, por ejemplo, persigue a Edipo desde su nacimiento. El oráculo le dijo primero a su padre y después a él mismo que mataría a su progenitor y se casaría con su madre. Tratando de huir del cruel vaticinio, Edipo inconscientemente cayó en él mismo para dar validez a las frases de la pitia. Derrida decía en su libro Espectros de Mars que el destino es un fantasma, pero no uno de esos que avanza hacia nosotros con sábana y ruidosas cadenas, sino que se trata de una idea que está ahí, que permanece, que no se aleja, va y viene hasta que se produce el hachazo final. Freud decía que había un destino de las pulsiones y George Bataille afirmaba que colocar una imagen ante su destino sigue siendo la esencia del conocimiento. Pero, ¿en realidad qué es esto del destino? George D. Diverman dice que es eso que la historia produce más allá de sí misma. Es aquello que compromete a la historia con un pasado que ya no recuerda y con un futuro que no conoce todavía. Es labor, por tanto, de las imágenes mostrar aquello que la historia produce más allá de sí misma. Estaría bien cuestionarnos si las imágenes a las que nos enfrentamos están en el presente o son sólo, como los selfies, un maquillaje efímero de usar y tirar. Es decir, si esas imágenes tienen voluntad directa de permanecer o bien son una simple información que una vez recibida va directa a la papelera. Sería construir una historia según la memoria con un deseo que, sin darnos cuenta, la sostiene de forma inconsciente. Quizás con esquemas que ya repitan otros ya conocidos y que nos recuerden una representación de un tema concreto. Una situación que podríamos aplicar a escenas de dolor. Pues, por ejemplo, el llanto por la muerte de un ser querido. Esa repetición que no deja de atraer al espectador es seña de identidad de la contemporaneidad que evoca, sin despeinarse, un pasado cercano posiblemente para convertirlo en beneficio económico. La memoria es parte de la repetición. Pero la memoria ya no puede devolvernos algo como ha sido. Es imposible conmoverse ante una imagen de la piedad realizada por Miguel Ángel. Pero sí es posible la repetición del icono para enlazar una imagen con la otra y extraer de ambas una temática que sea común. La memoria es, por así decirlo, el órgano de modulación de lo real. Aquella que puede transformar lo real en posible y lo posible en real. La imagen se establece, por tanto, en un campo intermedio entre lo real y lo falso. No estaríamos hablando de esas imágenes que nos ofrecen los medios de comunicación. Aquellas que no ofrecen sólo el hecho, lo que ha sido, sin ofrecer ninguna posibilidad. No dejan ámbito a la duda. Nos ofrecen algo frente a lo cual somos tremendamente impotentes. No muestran el misterio que debería incluir cualquier imagen para poder ser apreciada. Las imágenes de los medios son imágenes sin memoria, porque ese es su propósito. Una sucesión sin fin, donde sólo existe la mala memoria. O sea, que además que lo único que produce en el hombre es el resentimiento. No obstante, si hay un motivo que ocupa extensamente el campo del arte a día de hoy, es el del trauma. Como si nuestra época, denominada postmoderna, se definiera ella misma en tanto al episodio postraumático de la historia moderna. El artista de hoy sería no tanto el pintor de su historia como el etnógrafo de los traumas, de sus traumas. Pero esto es una cosa que ya comenzó, ¿no? Con Francisco de Goya, por ejemplo. Ya se aproxima al desastre con la serie de grabados sobre los desastres de la guerra, donde daba fe de lo que ocurrió durante los cuatro años de invasión francesa en España. Goya construye un inolvidable archivo de los gestos extremos. Nos muestra cómo el ser humano responde con su cuerpo, de una manera valiente o miserable, a las situaciones que lo destruyen. Y con los desastres, Goya compromete toda la representación occidental en una bifurcación decisiva. Da un paso que ignoraban las medievales masacres de los inocentes, o, si queréis, los elegantes martirios de masa pintados en Venecia. Las imágenes digitales, dice Huberman, que abrirán una época de simulacro generalizado. Quizás ya solo sean un simulacro, es decir, una farsa que se repite diariamente con impostura. Vivimos, como nunca antes, en la época del arte, en tanto que es fotografía. Aunque habría que matizar si todo hecho fotográfico es arte, o todo diseño, o todo NFT, por citar algo que se ha subido en el carro del arte y que parece estar cayendo sin que nadie lo sostenga. Centrémonos en la siguiente frase. Benjamin dice que el arte es cepillar la realidad a contrapelo. Y yo creo que conviene analizar esta frase y aplicarla a muchas de las manifestaciones fotográficas o artísticas que estamos acostumbrados a ver. ¿Son capaces estas imágenes de sacudir la realidad? ¿De mostrar aquellos aspectos ocultos que hagan desperezarse a un espectador aburrido por las pantallas? La fotografía procede de una extraordinaria capacidad de fundirse con las cosas. La fotografía también es capaz de desmaquillar la realidad para transmitir una experiencia y una enseñanza. Solo hay que tener propósito de hacerlo. Pero, bueno, no pensemos solo en esta disciplina. Intentemos aplicarlo a otras, como la pintura. ¿Sacude tu pintura la realidad a contrapelo o simplemente copia esa realidad sin dar opción de posicionamiento? La cuestión será, entonces, saber cómo manejar todo esto junto. Contradecir el movimiento de la realidad para aproximarse mejor a lo real. Implicarse en la visualidad para explicar mejor lo visible. Mostrar el documento sin dejar de criticar el dispositivo que él supone, con una finalidad de transmitir una experiencia y una enseñanza. Bueno, no sé si algunas de las cuestiones que nosotros hemos hablado en este vídeo te llevan a reflexionar sobre la trascendencia de las imágenes. A mí realmente me gustaría que así fuera. De todas maneras, ahora es el momento de conocer tu opinión y nada mejor que dejar un comentario y sobre todo hacérmelo saber. Entre todos, construimos las ideas y tú eres una parte importante de ello. No quiero que este vídeo sea como los medios de comunicación, que no ofrecen alternativa, porque todo está hecho, sino que seamos críticos y gracias a ello podamos crear una opinión abierta y capaz de construir. Bien, pues este ha sido nuestro vídeo de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes que puedes dejar un like. También puedes suscribirte al canal si no lo has hecho, activar la campanita para que te avisen cada vez que tengamos un vídeo nuevo. Ya sabes que hay distintas formas de colaborar con este canal. Puedes hacerte miembro del mismo, aportando una pequeña cantidad mensual. También puedes dejar un super thanks, agradeciendo la labor al creador por los vídeos que va haciendo, que en este caso soy yo. O también ya sabes que puedes comprar alguno de los libros que tenemos publicados y que se indica cómo hacerlo en la caja. Muy bien, pues nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.